Los románticos paisajes de Collier serán perfectos para inspirar a cualquier pintor o asesino. Esto no es un espectáculo cotidiano. Rodó por la colina en un barril revestido con clavos y vidrio. Estamos tratando de identificarla, pero puede que no sea fácil. Parece que aquí es donde Lea Castaldi se encontró con su asesino. Asesinato en Collier, jueves 2 y 12 de la tarde. ¡Gracias!